El PGA Tour Latinoamérica está en Santiago esta semana disputando el Abierto de Chile presentado por Volvo. Día largo para varios jugadores que tuvieron que terminar su segunda ronda. Uno de ellos, Joaquín Niemann, que nos regalaba esta pinturita para ponerse 13 bajo par. Perdió algunos golpes durante la ronda, pero con Verdi en el 18... Terminaría 11 bajo par en el total, empatando la tercera posición. Augusto Núñez de Argentina tenía un pot larguísimo para Águila. Y esa pelota se acercaba peligrosamente, pero no lo suficiente. Con 11 bajo par también empata el tercer lugar. El finlandés Toni Hakula. Cinco verdis y un doble. Eso fue nada más durante los primeros nueve hoyos. Una ronda que tuvo de todo. Sin embargo, se las ingenió para llegar a 11 bajo par. John Summers de Estados Unidos. Este era su segundo golpe en el 4. Logra frenarla bien en el green. Con tarjeta de 67 golpes, escaló hasta la segunda posición con total de 13 bajo par. Alex Pais se mantiene en control gracias a golpes como este. El estadounidense que trataba de aprovechar al máximo los primeros dos hoyos de este campo, que son pare 5. Aseguraba el verde en el 1 y después en el hoyo 2 con su tercer golpe nos mostraba que está en control completo porque ponía una excelente pelota. Con total de 15 bajo par es el único líder en el club de golf Mapocho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!